Unos 60 años podría purgar Plutarco Ruiz, condenado por el asesinato de la Miss Honduras Mundo María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad Alvarado, Plutarco Ruiz podría purgar hasta 60 años de prisión. El crimen fue realizado el pasado 13 de noviembre de 2014 en el supuesto festejo de cumpleaños de Ruiz en un balneario de Santa Bárbara. Honduras debe crecer en más del 6% para que las mayorías salgan de la pobreza. La revisión efectuada por el Fondo Monetario Internacional sobre los indicadores macroeconómicos de Honduras es positiva y le retribuye al país en buenas calificaciones para optar a un nuevo acuerdo. Las proyecciones indican que al cabo de este año el país habrá reportado un crecimiento económico del 3.7% y 4%, como resultado de un adecuado control de déficit fiscal, un manejo regional de gastos y un nivel de endeudamiento reorientado. Muere mujer en protesta en el oeste de Venezuela y suben a 62 los fallecidos. En esta ocasión fue una mujer de 46 años de edad quien murió al recibir un disparo durante una manifestación en el estado Lara, oeste de Venezuela, con lo que aumentan a 62 las víctimas mortales en los últimos dos meses de protestas en el país. Oposición salvadoreña, presidente no apuesta a la integración centroamericana. Diputados del Partido de Oposición Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en el Parlamento centroamericano aseguraron hoy que el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén no le apuesta a los procesos de integración centroamericana. Para Hable Como Hablar se informó Daniel Urrato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.